Ha, eh, to y lele, las armas secretas con hebreo el de la mezcla pesa Papi, todo un desahogo que teníamos hace tiempo y estamos locos por sacar pa' afuera Medidas drásticas tomé desde los noventa, desde que tuve mi kiosco y me compré una cuarenta Aprendí que los panas son putas que cuestan, que cuando tienen se suman y cuando no se restan Apetan, con mi progreso se molestan, que pena que la gente fina patrocine gente incesta Envidiosos, criados conmigo en la misma urba, los veo todos los días sentados en la misma curva ¿Qué carajo han hecho con su vida? Si lo que ustedes cobran lo gasto en una salida La vida, gracias a Dios me trata bien, no me importa si te caigo mal o si te caigo bien Matarme, quién tú dime quién, si detrás de mí hay un combo de cien Un ejército de soldados dispuesto a morir por las bicholas de nosotros Se siente el terror en el ambiente, despertaron al demente Hablan de frente o les meto caliente, chiqui, cupla, cupla, cupla Pa' que te me oriente, aquí la verde, dipa, el sete de otro paciente Somos los sicarios, los dementes de la zona, los que andamos con los rifles, los que en todos lados nos mencionan Somos los de las pacas y los carros caros, los que las gatas desean, los de los disparos Somos los que llevamos esto a otro nivel, vaqueritos de papel, aquí los carbón no son de mater Ven, deja de ver, pero que yo no te vea, o va a rondar tu área con un par de guagua fea Y donde te vea, voy a que el pantalomeja, tranquilo, kikiriki, que yo soy un gallo de pelea Esto es un desahogo, pa' los parásitos de mi urbanización y del mundo entero Que les molesta nuestro progreso, que nos quieren muertos o presos Que hay chavos pa' fiarnos, tú sabes, pa' mantenerlo ustedes Y balas pa' guerrear con quienes quieran Nosotros somos el futuro del maleanteo, el regreso del underground Endo y Lele, las armas secretas Vite papi, la ONU Los DJs tan mamando con Hebreo, el de la mezcla, pesa Endo y Lele, las armas secretas Hebreo, el tres en uno papi La familia secreta Hebreo, el tres en uno papi Hebreo, el tres en uno papi Hebreo, el tres en uno papi Gracias por ver el video.